Escuchen los sonidos, enruídame pistas. Este, mota. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Win! Venga, vuelta, Ede. Ahí está la imagen, Ede. ¡Este, cuete, cuete, cuete! ¡Sí! ¡Bueno, sí! ¡Vamos a ver! ¡Sí se va por buena, sí! ¡Correcto! La siguiente imagen, ahí está. Listo. ¡Pingüino, pingüino! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a la vuelta! ¡Giramos! ¡Venga, Alex! ¡No sé! ¡Este, pingüino! ¡Banana, banana! ¡Eh, Minion, Minion, Minion! ¡Sí, correcto! ¡Muy bien! Siguiente imagen para Eric. ¡Cuá! ¡Cuá! ¡Pato, pato! ¡Gallina! ¡Gallina, correcto! ¡Cuá! 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 ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Eh, elote, elote! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Eso, muy bien! ¡Buen equipo! ¡Este, enjuague! ¡Ejuague, enjuague! ¡Ejuague bucal! ¡Qué rapidez, Dios mío! Ahí está la siguiente imagen. ¿Qué es? ¡Gallina! ¿No? ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Vuelta, vuelta, Ed! ¡Venga, Ed! ¡No! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eh! ¡Venga, Eric! ¡Coneco, coneco! ¡Coneco! 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 ¡Muy bien! ¡Y tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero calibre 50 me sorprendió! ¡No lo puedo creer! ¡Qué agilidad! ¡Padrísimo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Jirafa! ¡Al final lo dijo! ¡Muy bien! ¡Venga, push! ¡Soplador! ¡Un soplador! ¡No! ¡Vuelta, vuelta! ¡Soplanucas! ¡No! ¡Venga! ¡Vuelta, Hemchi! ¡Una pista, Hemchi! ¡El pastel! ¡Las velitas! ¡Soplador! ¡Correcto! ¡Turno de Beliza! ¡Híjole! ¡Riente! ¡Loca! ¡Loca! ¡Push! ¡Push! ¡Ay! ¡Maricomio! ¡Una hiena! ¡Una hiena! ¡Correcto! ¡Hemchi! ¡Es el turno de Hemchi! ¡El pajarito del reloj! ¡Sí, correcto! ¡Un reloj cucú! ¡Muy bien! ¡Eliza! ¡Sexo oral! ¡No! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Venga, Push! ¡Ah! ¡Un limón! ¡Dilo, sí! ¡Lo dijo un limón! ¡Hemchi! ¡Hay muchos en Dominicana! ¡Un tucán! ¡No! ¡Vuelta, vuelta! ¡Hola! 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 ¡Un loro! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Híjole! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Estuvo muy reñida la competencia! ¡Pero tengo que decirles que los ganadores fueron... ¡Calibre 50! ¡Caribre! ¡Tenés, Alex y Armando se llevan el triunfo! ¡Pero saben qué! ¡Como es mi programa, ganamos nosotros! ¡Ahí fue! ¡Muchísimas gracias a Push! ¡Melissa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!